Esta es una investigación especial de Luces del Siglo. La empresa de cruceros Carnival siempre sí recaudará y entregará a las autoridades de Cozumel el cobro por el derecho de saneamiento ambiental de los pasajeros que visitan la isla de las Golondrinas. A pesar de que la naviera estadounidense había obtenido medidas cautelares en un juicio de amparo, para evitar recaudar y enterar una contribución acumulada de casi cinco meses, le fue adversa la sentencia de un juzgado federal que sobreselló su reclamo. La resolución decretada en el amparo 26-50-21-55, radicada en el juzgado segundo de distrito con sede en Quintana Roo, señaló que las empresas son únicamente auxiliares de la administración pública en la recaudación. Que recaben y enteren los recursos a la tesorería municipal no les causa un agravio personal ni directo, de ahí que carecen de un interés jurídico para pretender su incumplimiento. Desde que se reactivó la llegada de cruceros a Cozumel en junio pasado, han arribado 64 navíos de Carnival a la terminal Puerta Maya, con 142.676 pasajeros. Por la estancia de los visitantes, de al menos de un día, se debió enterar a la tesorería municipal el impuesto de saneamiento ambiental, por 1.777.696 pesos. El litigio lleva 22 meses, se ha decretado una suspensión definitiva y la sentencia que sobreselló el caso, aunque se solicitó la revisión en una segunda instancia.